El profesor de medicina en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, no en Madrid. Sara Hernández, que es doctor en Sociología y que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid. Y Santiago Calvo, que es doctorando en Economía en la Universidad de Santiago de Compostela. Mi alma mater también, mi colega. Hola, bienvenidos. La idea es la de siempre. 15-18 minutos de presentación y luego el turno de preguntas, comentarios e interacción con el público. Muchas gracias. El primero en el orden, si respetamos el panel, el anuncio, es Luis José Aragonés. Luis José, un gusto. Bienvenido. Gracias. Para mí es súper emocionante estar aquí. Y la verdad es que lo que les quiero hablar, quiero darles un poquito de trasfondo, de background, aparte de ser cirujano. También tengo un MBA de la Escuela de Negocios de Marroquín, con minor en finanzas y además, pues, estudios de biología molecular. Entonces, esa mezcla extrañísima es la que me trae el tema, porque la mayoría de personas consideran que la genética es un tema un poco extraño, como de ciencia ficción, un poco de laboratorio, de películas, como que no es de la vida real. Y realmente el planteamiento que traigo es que es de la vida real. Y está bien metido en muchas cosas que ahorita vamos a platicar. Pues, ¿de qué quiero hablarles? Pues, quiero hablarles primero de la vulnerabilidad de la identidad en el contexto de pruebas genéticas. Entonces, el macro, digamos, de regulación internacional, UNESCO y su concepto de beneficios compartidos de la información genética. Si realmente tenemos alguna protección contra la discriminación o no la tenemos. Si la genética y la toma de decisiones como parte de ese papel que juega la genética en la vida diaria. La genética moderna y las tecnologías, un pincelazo de la tecnología más importante que es CRISPR y la edición de genes y bebés editados. Entonces, si la privacidad realmente es suficiente para defendernos ante este avance tan inagotable de la ciencia. Creo que quisiera proponer un encaje entre el derecho de propiedad privada y la información genética. El concepto de que sin propiedad no hay ladrón y sin ladrón no hay delito. Que es un poco lo que nos pasa con los datos genéticos. Y cuál creo yo que es la alternativa para una protección sostenible como individuos y de largo plazo. Entonces, para empezar, la vulnerabilidad de la identidad, pues, la genética realmente está metida en todos lados. Está metida en el derecho, está metida en la medicina, está metida en la economía, en la política, nutrición, por todos lados. Claro que en medicina, en mayor medida que en otros campos, pero realmente está en todo. Y el ejemplo que les traigo es este estudio de Kent respecto a las raíces afrobrasileñas en Brasil. Viene el investigador, se pone a hacer estudios genéticos, empieza a descubrir que la mayoría de brasileños tienen 60% de genes supuestamente europeos. Y entonces empieza a desmentir el mito de raza. Empieza a hablar que la raza negra brasileña, pues, realmente no es pura. Entonces empieza a pelear que la raza no existe. Y él lo que empieza a decir es de que, ¿por qué damos beneficios a grupos minoritarios supuestamente de raza negra cuando genéticamente estamos demostrando que no existe tal raza negra? Entonces, el caso más ejemplar es el de Naguino de Avellaflor, que es un famoso cantante de samba en Brasil, un representante de la comunidad afrobrasileña, que su prueba salió con 67% de genes europeos. Entonces, empieza a haber una crisis de identidad. Y entonces, este personaje empieza a decir, no, 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 es que la raza es social, realmente no es biológica. Entonces, el tema es que la genética se empieza a inviscuir de una forma incalculable y empieza a votar paradigmas. La pregunta típica y el ataque típico contra estos investigadores, pero ¿por qué fueron publicados datos personales de este personaje de Avellaflor? Y entonces, es ahí donde empieza nuestro dilema. Bueno, ¿por qué? La UNESCO resulta que es de las primeras que empieza a establecer algún tipo de normativa internacional respecto a los datos genéticos y dice que la información genética es parte del acervo cultural de datos médicos. Eso quiere decir que un acervo cultural, pues, es una propiedad colectiva, que realmente pertenece a un grupo, un acervo pertenece a un colectivo, no pertenece a una sola persona. Entonces, si los datos genéticos son acervo cultural de datos médicos, pues, de alguna forma, la información genética no pertenece a la persona de quien derivan esos datos. Y eso es un poco el trasfondo que estamos empezando a ver cuando uno empieza a estudiar el tema de la genética un poco más a fondo. Pues, uno dice, no, hombre, lo que pasa es que hay un consentimiento informado y yo tengo que autorizarlo. Pues, claro, pero la misma declaración de la UNESCO establece excepciones para cumplir ese tipo de normativa y dice que hay ciertas circunstancias donde en beneficio colectivo y en beneficio de la humanidad puedo prescindir de un consentimiento informado para el uso de la información genética. Y entonces, este consentimiento o esta manipulación o este uso de la información genética posterior y sin la necesidad de un consentimiento informado, pues, empieza a evidenciar un problema importante. El tema de la información genética, pues, empieza a tener ciertas reglamentaciones un poco más específicas. Naturalmente vengo de Guatemala y entonces enfoco más el tema desde el punto de vista de América, pero creo que la dinámica general no se sale mucho del contexto europeo. Y allá, pues, lo que manda mucho es esta acta estadounidense que le llamamos GINA, donde lo que pretende realmente es proteger los datos a través de confidencialidad y evitar la discriminación. Habla específicamente sobre cortura de seguros, discriminación laboral, pero la misma acta establece excepciones legales y establece ciertas cláusulas donde realmente su normativa no aplica. Entonces, como que hace la ley y hace la trampa al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿por qué esto es relevante para nosotros? ¿Por qué debería importarnos tanto el tema de la genética? Pues, realmente hay varios estudios. El de Shikishima, que describo abajo, realmente lo que trata de aprender es estudiando gemelos cuál es la carga genética que tenemos en la toma analítica de decisiones. Y la conclusión del trabajo es que un 30% de nuestra racionalidad o nuestro análisis, valga la redundancia, analítico o algún problema numérico, pues tiene carga genética. Y el tema se pone interesante cuando vemos que en la actualidad ya existen pruebas de genéticas de venta directa al consumidor. Pruebas de consumo masivo, que usted las compra en internet con una tarjeta de crédito o en Estados Unidos es bien normal ir a un Target, ir a un centro comercial y encontrarlas ahí, las agarra uno y las compra como fuera cigarrillos o cualquier otra cosa. Pero la parte que uno no maneja es que realmente esa información, al final, ¿quién la usa? Al final, ¿quién la tiene? Y empieza a establecerse un tema como, bueno, el gen es una molécula y el gen, pues, es algo físico. Resulta que si el gen es una molécula física, es susceptible a ser modificable. Y si es susceptible a ser modificable, debería preguntarme si de pronto a mí me sale un rasgo en estos test de consumo masivo directo al consumidor. Tengo un rasgo de personalidad agresiva, que probablemente no es beneficiosa para la sociedad desde el punto de vista colectivo. Y a alguien se le ocurre que se puede modificar ese gen y hacerme menos agresivo, pues, pudiera existir la posibilidad de que alguien diga, bueno, y por qué no a todas las personas con el test positivo, les administramos la pastilla que hace la modificación del gen. Y esto, pues, nuevamente suena a ciencia ficción, pero no lo es. Resulta que en la actualidad existe esta técnica de edición genética que se llama CRISPR, que es un nombre muy complejo de secuencias palindrómicas cortas, interespaciadas, repetidas, que al final lo que quiere decir es de que existe la capacidad de que yo puedo, con una técnica molecular, que ya la venden en paquetes para laboratorios, elegir un gen, cortar el ADN en ese nivel, e insertar un gen nuevo, modificado. Y eso ya está al alcance, pues, de no niveles tan avanzados de industria. Entonces, tal vez el ejemplo más escandaloso del tema es el caso de este chino, este científico chino, Yi Yangqiu, que en noviembre del 2018 publica que nacieron dos bebés editados, que él editó dos bebés. Y entonces él dice, bueno, yo quiero hacer un bien a la humanidad, yo decidí editar el gen que permite que el VIH infecta a la célula. Y entonces él dice, bueno, yo estoy queriendo curar el VIH, ¿no? Pues el tema es de que hay una controversia ética porque, pues, de alguna forma los genes tienen equilibrio entre ellos. Entonces, si yo modifico un gen, pierdo el equilibrio de todos los demás genes. Entonces hay efectos que se llaman fuera de diana o off target, que, pues, yo quiero modificar un gen, pero resulta que termino de ser una catástrofe en otro lado que yo no la pude predecir. Y si ustedes buscan en internet el caso de estos bebés, resulta que en la actualidad se cree que tienen problemas de desarrollo cerebral. Porque los bebés están vivos. Llevan apenas unos cinco meses de estar vivos. No sabemos todavía el desarrollo, pero en su desarrollo se ha ido documentando que no se desarrollan con normalidad. Entonces, realmente el costo de querer curar el VIH es justo sacrificar a dos bebés que no tienen nada que ver en el proceso. Entonces, el tema es de que la genética está metida entre nosotros. Muy cerca. Y tenemos que poner atención al tema o se nos va a escapar de las manos muy rápido. Y para agregarle un poquito de complejidad al tema, resulta que los genes no son lo único que afecta lo que expresamos, digamos, a nivel visible. No es posible, sino que hay otros niveles de complejidad. El ADN es simple y sencillamente la molécula más popular de todas. Pero además existen otras moléculas en el nivel epigenético, otras moléculas de RNA, microbioma y otros niveles que hacen que tratar de predecir que una edición de un gen tenga un efecto determinado realmente es muy difícil. Entonces, la pregunta es, si yo me hago una prueba, la compro en línea y me la hago, ¿la privacidad realmente me protege lo suficiente o no me protege lo suficiente? Y el tema es que los avances impredecibles de la ciencia pues hacen muy difícil que una regulación pueda tener cualquiera de los usos futuros. Cuando el proyecto del genoma humano se publica ahí por el año 2000, nadie podía calcular que en el 2018 o 2019 ya íbamos a estar discutiendo bebés genéticamente editadas. Es más, es un tema ético que se ha escrito mucho al respecto, pero todos esos artículos no impidieron que el científico chino hiciera su experimento. Entonces, ¿podemos confiar en los científicos y en los gobiernos para que ellos custodien nuestra información genética? ¿Tenemos alguna garantía de que realmente no van a hacer mal uso de esa información? De alguna forma la UNESCO, que es como que la gran sombría de todo esto, pues pareciera ser que el fin justifica los medios, así que si consigue una buena excusa, pues puede utilizar nuestra información. Como les mencioné, el acta de Estados Unidos, GINA, pues establece excepciones legales, así que se va por la misma ruta, ¿no? Hay excepciones. Y un tema más complejo es los bancos de datos forenses, porque yo puedo decir, yo nunca me voy a hacer una prueba de esas, pero si te detienen como sospechoso de un delito y te toman una prueba de ADN, pues de alguna forma estás forzado a dar tu ADN, esa información se queda en el banco de datos. ¿Realmente la puede sacar de ahí? Realmente en la actualidad, en la mayoría de legislaciones, no establecen que uno pueda ir y decir, mire, yo resulta que soy inocente, quiero sacar mi información del banco de datos. No se puede. Entonces, de alguna forma quisiera tratar de encontrar la forma de encajar el derecho de propiedad privada respecto a los genes y respecto a la información genética. No hablo de patentar genes, estoy hablando de que yo individuo, son mis genes, y yo tenga la propiedad de mis genes. Porque de alguna forma, si entendemos que el ADN es como un libro de texto, escrito en un idioma extraño que nadie puede leer, y la ciencia funciona como traductor, la ciencia nos permite traducir lo que el ADN tiene escrito a un lenguaje que nosotros entendemos, digas español, inglés, el que sea, pues de alguna forma es claro que la propiedad debería ser de la información, del que tiene la información, no de quien la tradujo. Es como si yo tradujiera un libro de inglés a español y yo me quisiera quedar con la autoría del libro. Entonces, de alguna forma, el dueño es quien tiene el legítimo derecho de ejercer control sobre la información. Y en la actualidad, ¿quién ejerce ese control? Pues las empresas que compran y que venden las pruebas y se quedan con la información, se dan a vuelta y se las venden a farmacéuticos, a universidades, muy al estilo del escándalo de Facebook con Cambridge Analytics. Es la misma forma. Si ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que una prueba genética cueste 25 dólares? Pues la razón es porque esa no es el revenue importante de la empresa. Ellos se dan la vuelta y se la venden a alguien más. Y ese realmente es el negocio. Entonces, no estoy en contra de la actividad empresarial de ninguna forma. Estoy en contra de que realmente no hay suficiente transparencia a quién es el legítimo dueño, quien ejerce el legítimo control de esa información. De alguna forma, sin propiedad no hay ladrón y sin ladrón, pues no hay delito. Entonces, si alguna institución es garante de la privacidad, como es el caso de la mayoría de países, que hay alguna institución de gobierno que se encarga de vigilar y de garantizar esa privacidad, de alguna forma es esa institución la que ejerce el legítimo control. No nosotros. Entonces, de alguna forma, los gobiernos empiezan a querer funcionar como dueños de esa información. Porque ellos son los que deciden a qué base de datos se va, quién la saca, quién la pone. En Guatemala, por ejemplo, una vez mi información entra al banco de datos forense, es imposible sacarla. Y no existe aquel concepto de que se desvincula la información con mi persona. Claramente soy yo y claramente es mi ADN. Lo que pasa es que no la puedo sacar. La privacidad debería considerarse una consecuencia del derecho de propiedad privada y no al revés. No el derecho de propiedad privada, pues una extensión del derecho de privacidad de mis datos. ¿Y realmente cómo ejercemos ese control sobre nuestra información? Pues lo que estoy planteando es que se visualice y se conceptualice como un derecho de propiedad privada. Ya tenemos un cuerpo, en todos los países existe un cuerpo importante de derecho respecto a propiedad privada, así que se utilizaría ese cuerpo de derecho. La propiedad privada deja bastante claro que el control es individual, no es un control colectivo, y claramente esa información se movería en los intereses individuales. Sería bastante malo para la emoción de cualquier persona descubrir que esa información fue utilizada para generar el diseño del experimento de los bebés editados en China. Ninguno de nosotros quisiera estar involucrado en algo así, supongo. Entonces, mi conclusión es que el modelo de propiedad privada permite proteger a la persona, su identidad y sus intereses individuales utilizando leyes que ya existen. Se respetaría la ética personal de alguna manera porque entonces el investigador se ve muy forzado a utilizar esa información en fines que yo, como proporcionador de mis datos, autorice. Si no, no. Y el control de la información genética pasaría a manos de su legítimo dueño, que es la persona. No es el Estado. No es otra empresa. Es el individuo a quien esos datos pertenecen. Muchas gracias. De acuerdo. Mi ponencia, mi comunicación, se titula Una aproximación teórica desde la economía y la sociología al concepto de propiedad. Esta comunicación está dividida en cinco epígrafes, definición del derecho de propiedad, facultades reconocidas al propietario, creo que puede tener bastante relación con lo que has presentado tú y han tenido una gran idea en ponernos juntos. Consecuencias del derecho de propiedad a la hora de conceptualizar ciertos bienes, el carácter histórico de la institución del derecho de propiedad y tres tipos ideales de derecho de propiedad. Potencialmente pueden llegar a estar en relación con el propietario. En este sentido, coincidimos con la doctrina defendida por Planioli-Riperd que aboga por comprender el derecho de propiedad como una obligación universal de objeto negativo, es decir, como una exigencia de no disposición. El propietario de determinados bienes escasos se acuerda al no disponer de los bienes propiedad de los agentes con los que está o potencialmente puede llegar a estar a cambio de que estos le conozcan que se van a comportar del mismo modo con respecto a los suyos. Aquí jugaríamos un poco con el teléfono móvil porque es lo que mi capacidad tecnológica me permite hacer. Es decir, ese individuo es propietario de ese teléfono móvil porque este conjunto de individuos se los reconoce. Esa exigencia de no disposición y viceversa. Así el derecho de propiedad como todo derecho presenta necesariamente un sujeto activo un sujeto pasivo y un objeto. Es decir, puede ser comprendido como una obligación mutuamente contraída entre el propietario de un bien escaso todo el mundo excepto el propietario y ya está. No hay relación de derecho entre una persona y una cosa. El derecho es entre personas únicamente. De este modo, el propietario o sujeto activo del contrato del bien escaso u objeto del contrato supone que los agentes con los que está o potencialmente puede llegar a estar en relación sujeto pasivo del contrato se abstendrán de disponer del mismo. Es decir, da por supuesto que respetarán la máxima que consiste en abstenerse de disponer de aquellos bienes que pertenecen a otro propietario. ¿Qué capacidades se le reconocen a este propietario? El derecho de propiedad desde la doctrina tradicional del análisis económico del derecho supone el reconocimiento al propietario de al menos tres facultades por parte de los agentes que están o potencialmente pueden llegar a estar en relación con él. Serían el conjunto de personas que estaban antes a la derecha. En primer lugar, su facultad de protección. Los agentes han de reconocer al propietario su capacidad para proteger sus bienes frente a posibles actos de usurpación o invasión. En segundo lugar, su facultad de exclusión. Los agentes han de reconocer al propietario su capacidad para excluirles del disfrute de las utilidades derivadas de dichos bienes. Así, el propietario de un determinado bien ha de poder disfrutar de todos los ingresos pero también sufrir todos los gastos derivados de la posesión de tal bien. En tercer lugar, su facultad de enajenación. Los agentes han de reconocer al propietario su capacidad para enajenar sus bienes y esta capacidad es la que le permite al propietario tanto deshacerse de ellos cómo intercambiarlos mediante contrato. Esa acepte también es una enajenación. Ahora bien, hemos de tener muy presente que lo que se transfiere en estos intercambios no son los bienes propiamente dichos sino los derechos de propiedad concretos sobre dichos bienes. A eso lo podemos llamar si queremos titulizaciones. Esto es así porque como resulta evidente y hemos adelantado antes no pueden establecerse relaciones jurídicas entre personas y cosas. Como señalan Planioli y Riperd una relación de orden jurídico no puede existir entre una persona y una cosa. Esto sería una contradicción. Por definición todo derecho crea una relación entre las personas. Muy bien, pues estas tres capacidades que se les reconocen al propietario y que derivan si nos fijamos lo podemos hablar después unas de otras otorgan a este propietario la necesaria estabilidad y seguridad en la posesión a la hora de establecer planes a largo plazo. Esta estabilidad en la posesión presenta consecuencias a la hora de conceptualizar ciertos bienes concretamente presenta cuatro consecuencias al menos. En primer lugar los agentes al ser capaces de desagregar las utilidades presentes en los bienes escasos y considerarlas a ellas mismas como bienes escasos propiamente dichos es decir ya no solo es el bien el que tiene utilidades sino que determinadas utilidades de cada bien ya se constituyen como un propio bien. Siempre y cuando haya derecho de propiedad en posesión en escenarios donde solo haya posesión no. Así es como en la primera característica el agente propietario y los otros pueden reconocer ciertas utilidades como bienes económicos propiamente dichos no necesariamente por decirlo en términos burdos todo el bien sino utilidades concretas. En segundo lugar el derecho de propiedad siempre que haya propiedad esta es la gracia en segundo lugar el derecho de propiedad establece la posibilidad misma de concebir ciertos bienes escasos o utilidades concretas como bienes de intercambio o de producción es decir únicamente desde la estabilidad y seguridad en la posesión que aporta el derecho de propiedad puede concebirse la existencia de bienes de intercambio o de producción. Si no tienes seguridad en la posesión a largo plazo difícilmente puedes intercambiar un bien y difícilmente más todavía puedes elaborar un proceso productivo. En tercer lugar ni que decir tiene que en buena medida la utilidad presente tanto los bienes complementarios como los sustitutivos únicamente se despliega plenamente en esta esfera dado que como acabamos de señalar es únicamente gracias al reconocimiento del derecho de propiedad que disfruta el agente propietario que éste puede conceptualizar ciertos bienes como bienes de intercambio de producción. Es decir los bienes complementarios y sustitutivos son tal porque derivan de lo anterior porque existe la posibilidad de hacer una producción por ejemplo. En cuarto lugar esta estabilidad y seguridad en la posesión que permite establecer planes a largo plazo se constituye como condición necesaria a la hora de conceptualizar la noción de patrimonio de un agente lo llamamos patrimonio lo podemos llamar liqueza no es lo mismo pero da igual así este patrimonio debe ser comprendido como el conjunto muy probablemente heterogéneo de derechos de propiedad de que disfruta un agente propietario sobre ciertos bienes escasos de intercambio o de producción y o de consumo decimos que es heterogéneo porque cuando poseemos determinados bienes cuando tenemos determinados derechos de propiedad no lo tenemos siempre sobre lo mismo llevado al límite podría ser pero no es la circunstancia más habitual en cuarto lugar el derecho de propiedad es una institución y como todas las instituciones el derecho de propiedad por lo tanto presenta un carácter histórico en este sentido podemos señalar como por un lado con respecto a este carácter histórico del derecho de propiedad es muy probable que la institución legal de la propiedad entendamos aquí legal no necesariamente como derivada del estado o de cualquier otra forma de comunidad o asociación política sino en un sentido más amplio más de derecho si se quiere ver así en un sentido hayekiano como decía por un lado es muy probable que la institución legal de la propiedad surgiera de la posesión de hecho establecida por la fuerza ahora bien esta en cualquier caso debió ser posteriormente reconocida como legítima de un modo más o menos implícito por parte de los agentes con los que el propietario estaba o podía llegar a estar en relación es decir si bien es cierto que el derecho de propiedad no se me ocurre otra hipótesis razonable puede partir de la posesión posesión que se basa en el uso de la fuerza o en su amenaza verosímil eso no es propiedad propiedad es cuando los demás el grupito que hemos visto antes de la derecha te lo reconoce ¿vale? por otro lado con respecto a este carácter histórico el derecho de propiedad este también se traduce en un continuo cambio tanto de contenido como de sentido de contenido en tanto que podemos hacer referencia a determinados procesos históricos que han dado lugar a modificaciones relativas al conjunto de bienes escasos sobre los cuales se considera legítimo aplicar el derecho de propiedad ejemplo no todo es sujeto de derecho de propiedad y no todo lo que hoy es sujeto de derecho de propiedad lo ha sido siempre y viceversa hay muchas cosas que antes han sido sujeto de derecho de propiedad y ahora no lo son ejemplo polémico por polemizar la venta de esposas ahora la compra venta de esposas no se considera a la esposa como un bien susceptible de derecho de propiedad ¿vale? pero en otras épocas y en otros sitios sí y ahora en otros sitios también ¿vale? en cuanto a su sentido al sentido del derecho de propiedad como ha cambiado nos resultan extraños los cambios referentes a la legitimidad imputada a los propietarios de dichos bienes escasos para tres cosas lo que hemos dicho antes para proteger su derecho frente a posibles actos de usurpación e invasión para desarrollar un uso exclusivo de dichos bienes o para llevar a cabo enajenaciones pues bien es en base precisamente a esta legitimidad imputada a los agentes propietarios sobre estas tres capacidades sobre estas tres facultades que podemos diferenciar tres tipos ideales de derecho de propiedad una cosa antes de continuar y esto es error mío y solo mío aquí hay un error no es propiedad comunal no es propiedad comunal pura sino que es propiedad colectiva pura lo vamos a ver ahora según lo vayamos explicando me di cuenta esta mañana muy bien comenzamos con la propiedad privada pura aquí el propietario o sujeto activo del derecho de propiedad es un único agente individual o varios a dicho propietario se le reconoce una capacidad total para reconocer su derecho realizar un uso exclusivo o llevar a cabo enajenaciones es decir existe propiedad privada pura siempre y cuando el dueño de determinados bienes escasos además de poder defender su derecho es capaz de disponer de ellos con exclusividad y de enajenarlos sin verse por ello sujeto ni a actos violentos ni amenazas verosímiles de recurrir a la violencia física por parte de miembros o representantes del cuadro administrativo de determinadas comunidades o asociaciones hegemónicas de autoridad puede ser el estado o no en cualquier caso hemos de tener muy presente también que serán considerados bienes escasos de propiedad privada pura tanto aquellos en los que se establezca como sujeto activo de tal derecho a un único agente y en este caso lo denominaremos propiedad privada pura individual o en los que haya varios agentes siempre y cuando cada uno de ellos por separado disfrute de una porción no necesariamente alícuota de tal derecho a eso es a lo que denominaremos propiedad privada pura comunal no confundir como me he confundido yo mismo con esta de aquí propiedad privada pura comunal sería esto a su vez los bienes escasos de propiedad privada pura comunal pueden ser de dos tipos serán bienes escasos de propiedad privada pura comunal en sentido estricto aquellos a los que los agentes imputen una cierta rivalidad natural en los aprovechamientos y serán de club aquellos en los que se suponga que la rivalidad es artificial he de confesar antes de continuar que la diferencia entre natural y artificial es artificial en sí misma es decir no tengo claro que exista algo que solo sea natural no sé qué y no existe nada que yo sepa que solo sea artificial no en nuestro mundo vamos es decir en el que manejamos en el mundo real en cualquier caso ambos tipos de bienes de propiedad privada pura comunal se caracterizan tanto los puros los de club como los que no lo son se caracterizan por la necesidad de que sus propietarios en beneficio propio establezcan ciertas máximas relativas a la protección de su derecho al uso exclusivo y a los mecanismos de toma de decisión concernientes a eventuales enajenaciones estas precauciones han de tomarse a fin de evitar en la medida de lo posible la emergencia de conflictos pasamos así a la propiedad colectiva pura insisto que es colectiva no comunal que me he equivocado aquí el propietario o sujeto activo del derecho de propiedad es un agregado indivisible de personas pero no sus miembros individualmente considerados a dicho propietario se le reconoce una capacidad total para proteger su derecho realizar un uso exclusivo de sus bienes o llevar a cabo enajenaciones igual que la privada pura ahora bien en este escenario además el propietario también está obligado a establecer ciertas máximas relativas precisamente a esta protección del derecho de propiedad al uso exclusivo por parte de los miembros del colectivo de los bienes sujetos a derecho de propiedad y a los mecanismos de toma de decisiones concernientes eventuales enajenaciones del mismo modo que antes estas reglamentaciones estas precauciones deben tomarse para evitar el aprovechamiento ilícito de alguna manera de las utilidades de los bienes sujetos a este tipo de derechos de propiedad en este sentido como señala Hayek la cuestión sobre quién ejerce el mando sobre una determinada cantidad de recursos para la comunidad o con qué cantidad de recursos podrán contar los distintos agentes individuales deberá decidirle una autoridad central tal parece ser el supuesto mínimo coherente con la idea de propiedad colectiva cierro esto es Hayek ahora empiezo yo ahora bien dicha autoridad central a fin de orientar los aprovechamientos de dichos bienes económicos también se verá forzada a establecer máximas que regulen tanto el propio derecho como el uso exclusivo de los bienes sujetos a tal derecho como sus posibles enajenaciones y sólo puede hacerlo de una manera que es estableciendo un plan único que determine la dirección explícita de los recursos de la sociedad para servir a particulares fines por una vía determinada es decir lo que yo aporto es como pasamos de la dirección central al plan único precisamente en esos tres aspectos lo otro es de Hayek no mío finalmente no debemos perder de vista que la propiedad estatal pura constituye únicamente una forma concreta del derecho de propiedad colectiva pura donde la figura del propietario o sujeto activo del derecho de propiedad remite al estado estos son modelos ideales tanto la propiedad privada pura como la propiedad comunal pura mi opinión es que no han existido nunca y que nunca van a existir ahora vamos a estudiar el mundo real que es la columna del medio por eso lo he llamado tipos ideales y por otras cosas el mundo real lo llamamos propiedad mixta en tercer lugar nos encontramos con la propiedad mixta aquí como en el caso de la propiedad privada pura el propietario o sujeto activo del derecho de propiedad es un único agente individual o varios ahora bien a dicho propietario únicamente se le reconoce una capacidad parcial para proteger su derecho a realizar un uso exclusivo de sus bienes o llevar a cabo enajenaciones esto es así porque tanto la protección del derecho de propiedad como el uso exclusivo de determinados bienes escasos o los procedimientos de enajenación se encuentran sujetos a determinadas regulaciones que articulados sobre relaciones sociales hegemónicas emanan de asociaciones o comunidades hegemónicas de autoridad una de las cuales puede ser el Estado es decir nos encontramos en escenarios donde el derecho de propiedad resulta de aplicación únicamente parcial dado que el propietario sólo puede desarrollar legítimamente determinadas formas concretas de protección de tal derecho un uso restringido de sus propios bienes escasos y llevar a cabo enajenaciones que no resulten contrarias a la ordenación vigente en cualquier caso hemos de tener muy presente que serán considerados bienes escasos de propiedad mixta igual que la propiedad privada pura tanto aquellos en los que se establezca como sujeto activo de tal derecho a un único agente lo llamaremos propiedad mixta individual como aquellos que remitan a un conjunto de agentes siempre y cuando cada uno de ellos por separado disfrute de una porción no necesariamente alícuota de tal derecho a eso lo llamaremos propiedad mixta comunal como en el caso de la propiedad privada pura comunal la propiedad mixta comunal por un lado puede dividirse en atención a la presencia o no de una cierta rivalidad natural en los aprovechamientos entre propiedad mixta comunal en sentido estricto cuando sí exista y propiedad mixta comunal en forma de club cuando no por otro lado y ya voy concluyendo la propiedad mixta comunal también se caracteriza por la necesidad de que los propietarios en beneficio propio establezcan ciertas máximas relativas a la protección del derecho al uso exclusivo y a los mecanismos de toma de decisiones referentes a enajenaciones como en los casos anteriores estas precauciones se establecen a fin de evitar conflictos así dos son las principales diferencias que podemos identificar entre el derecho de propiedad mixta y el derecho de propiedad privada pura por un lado a diferencia de aquellos escenarios en los que elige la propiedad privada pura donde resulta de aplicación la propiedad mixta la protección de dicho derecho el uso exclusivo de los bienes o la posibilidad de llevar a cabo enajenaciones resultan parciales por cuanto en ningún caso deben ser consideradas contrarias a la ordenación vigente el ejemplo paradigmático es el tráfico de drogas por ejemplo o que vendas tu riñón luego si quieres hablamos de eso a ver qué es el derecho de propiedad por otro en situaciones donde resulta significativa la propiedad mixta los miembros o representantes del cuadro administrativo de asociaciones o comunidades hegemónicas de autoridad pueden modificar el derecho de propiedad privada pura introduciendo algún tipo de sistema tributario que articulado sobre relaciones sociales hegemónicas les permite extraer patrimonio de los agentes propietarios posibilidad esta no contemplada en ningún caso en la esfera de aplicación del derecho de propiedad privada pura y con esto yo ya termino buenos días mi nombre es Santiago Calvo actualmente como bien dijo soy doctorando en economía en la universidad de Santiago de Compostela y estoy tratando o estoy estudiando cómo afecta el federalismo fiscal en España la descentralización fiscal en España a la mejora de la calidad institucional en España y en este en este en este sentido he presentado este trabajo al Congreso de Economía Austriaca en el que trato de evaluar la hipótesis de Leviathan formulada por primera vez por Brennan y Buchanan ahora hablaré de en qué consiste este test que básicamente se basa en cómo afecta la descentralización fiscal a la libertad económica bien para ello voy a hacer primero una breve introducción del concepto de la hipótesis de Leviathan y cómo se relaciona con la libertad económica después haré un breve repaso de la literatura que como se verá es reducida a la hora de medir el efecto de la descentralización fiscal sobre la libertad económica y después también ya pasaré a presentar el modelo que he realizado también explicaré brevemente la metodología y por último presentaré las principales conclusiones de este trabajo y las ampliaciones y limitaciones que tiene muchas y por eso espero que también de aquí salgan aparte de preguntas sugerencias acerca del trabajo bueno la libertad económica yo creo que aquí todos coincidiremos que es buena para lograr un buen desempeño económico de los países de hecho la evidencia empírica muestra estos efectos positivos de la libertad económica hay un trabajo un review de Harley Lawson que de 198 trabajos analizados en la literatura encuentra que solo el 4% muestran efectos negativos de la libertad económica sobre diferentes variables socioeconómicas entonces por tanto parece evidente que la libertad económica tiene efectos positivos y claro entonces si pensamos que los policy makers son benevolentes sería muy inocente pensar eso pero si fuesen benevolentes promoverían la libertad económica para lograr un buen desempeño económico de los países esto estaría englobado dentro de la primera generación de teorías del federalismo fiscal con Samuelson o Oates en ese campo como autores principales sin embargo aquí aparece aquí aparece la figura de Brennan y Buchanan de la escuela de la public choice que consideran que los policy makers no son benevolentes sino que tienen sus propios intereses y cuando ocupan el cargo público tratan de maximizar su propio bienestar esto yo creo que es mucho más real y además ellos consideran que realizan un modelo teórico en el que cuanto más grande es el presupuesto ellos pueden obtener más recursos públicos para su provecho ponderado por la posibilidad de salir otra vez reelegidos no es ilimitado el poder gubernamental dentro de un estado democrático y con una constitución escrita y además estos autores sostienen que para reducir ese poder arbitrario de los policy makers una buena opción es repartir la autoridad fiscal de manera dispersa entre diferentes niveles de gobierno y es la famosa hipótesis de Leviatán que lo textualmente que la intrusión del gobierno en la economía debería ser más pequeña ceterius paribus si los impuestos y los gastos están más descentralizados ¿y esto por qué es? y esto se debe a la competencia interjurisional entre diferentes niveles de gobierno como sucede en el mercado cuanto más competencia pues menor poder monopolístico tendría los niveles subcentrales de gobierno y entonces el poder arbitrario que tienen para fijar impuestos para determinar el nivel de gasto o de ingresos se reduce esto también ha sido corroborado o ha sido defendido en la evidencia empírica y teórica por muchos numerosos autores de manera implícito explícita por ejemplo tenemos a Tibud con su famosa votación con los pies de los ciudadanos que eligen a los gobiernos subcentrales que compiten entre sí para ofrecer la cesta de bienes y servicios que mejor se adapta a sus preferencias y yo aquí lo que pretendo testar en este trabajo por lo tanto es si esta descentralización fiscal influye de manera positiva en la libertad económica normalmente en la literatura lo que se ha hecho es usar como variable dependiente no la libertad económica sino el nivel de gasto público en relación al PIB de los países el problema es que todos sabemos que al final un gobierno no solo se intromete la vida de los ciudadanos a través de mayores impuestos o de mayor gasto público sino que hay muchas barreras y regulaciones no tributarias que también han afectado a la vida personal de los individuos entonces en este sentido este trabajo es novedoso porque la mayoría de la literatura ha ido de la mano de relacionar descentralización fiscal con mayores impuestos o mayor nivel de gasto y además de los pocos trabajos que han hecho este mismo ejercicio de ver cómo afecta la libertad económica y la descentralización fiscal pues suelen tomar muestras pequeñas de países o los modelos usados son bastante pobres pero ahora ya los explico ahora en repaso de la literatura breve por un lado tenemos los tres primeros he tomado los más importantes a la hora de explicar este trabajo los tres primeros toman como variable dependiente el gasto público como porcentaje del PIB o medidas similares y los tres últimos sí que toman el índice de libertad económica como variable dependiente el trabajo seminal que comenzó a testar esta hipótesis de Leviatán es el de Outs de 1985 y estima este trabajo tanto para los estados de Estados Unidos los gobiernos subcentrales de Estados Unidos como para 43 países a nivel mundial y sus conclusiones que se han hecho bastante famosas en la literatura es que Leviatán parece ser un mito mitológico una bestia mitológica ¿por qué? porque no encuentra evidencia de que a mayor desentracción fiscal haya un menor gasto público pero después empieza a haber en la literatura o se empiezan a preguntar ¿por qué estos trabajos? porque este no es el único que no encuentra esta relación ¿por qué se produce esta diferencia entre la teoría y la práctica? y se debe que al final cuando se toma una muestra muy heterogénea de países puede variar la composición y la forma de gobierno de los países y puede afectar al resultado final y esto por ejemplo lo hace Krupp cuando analiza por ejemplo cómo se reduce la pobreza en ciertos países en el África subsahariana sobre todo y lo que encuentra es que al final las instituciones importan las instituciones importan porque al final un país con instituciones débiles la descentralización fiscal lo que tiende a hacer es a generar una mayor descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno y facilita la captura de rentas por parte de las élites locales además también según Rodin importa la manera en la que ingresan sus recursos los gobiernos subcentrales porque no es lo mismo que reciban mayoritariamente transferencias lo que genera incentivos a gastar mucho más porque lo paga otro o que los ingresos que perciben los gobiernos subcentrales sean a través de impuestos y recursos públicos esto genera mayor responsabilidad por parte de los gobiernos subcentrales entonces ya pasando a los trabajos que sí que tienen en cuenta el índice de libertad económica para atestar la hipótesis de la IBA TAM solo he encontrado tres creo que no hay más haciendo una búsqueda bastante concienzuda de lo que había por ahí de las bases de datos de revistas y el primero que he encontrado es de Lausen y Blog y la verdad es que es bastante malo porque de hecho toma solo los subíndices de libertad económica en materia fiscal es decir no toma todo el índice de libertad económica en su conjunto y además toma pocas variables de control lo que puede mostrar sesgos en el resultado final y además el modelo econométrico usado no es el ideal para este tipo de estudios y lo que encuentran es que no existe una evidencia de que la descentralización fiscal genera una mayor libertad económica después dos trabajos que ya están mejor hechos en cuanto al modelo econométrico son los de Mills Bradley Stansel y Bojanic el primero toma como referencia las áreas metropolitanas de Estados Unidos y lo que encuentran que cuanto más gobiernos hay en un área metropolitana en un área metropolitana es decir tiene que haber mucha más competencia el índice de libertad económica es mayor y también el índice de libertad del mercado laboral y además también afecta el hecho de que si un área metropolitana percibe ingresos mayoritariamente a través de transferencias del gobierno federal esto reduce los niveles de libertad económica va muy en la línea el trabajo de Rodin y después el trabajo de Bojanic que este sí que toma una muestra de más países son 11 países solo en América por tanto la muestra está un poquito sesgada a mi juicio pero es el mejor modelo a efectos econométricos y lo que encuentra es que en el largo plazo la descentralización fiscal sí que tiene efectos positivos sobre la libertad económica y además se hace un ejercicio de quitar de la muestra a Estados Unidos y Canadá que son los dos únicos países que tienen en la muestra con instituciones fuertes y sólidas y este efecto de mejora de la libertad económica desaparece lo que va en la línea por ejemplo del trabajo de Krupp de que con instituciones débiles se favorece la captura de rentas por parte de las élites locales y con esto pues yo pretendo estimar un modelo en el que la variable dependiente es el inicio de libertad económica para 52 países creo que es el más amplio de todos estos trabajos también tratando de corregir la posible endogeneidad del trabajo porque la endogeneidad implica que bien la variable dependiente puede explicar la independiente o bien la independiente puede explicar la dependiente a la vez entonces trato de corregir ese problema y la muestra temporal que es la principal limitación de mi modelo econométrico es de 2008 a 2016 es un t igual a 9 que en este caso tiende a ser pequeño no muy pequeño pero es pequeño para los efectos econométricos y lo que pretendo o el modelo econométrico que he seguido ha sido dos modelos principales que ha sido el modelo de datos de panel con efectos fijos porque la muestra es un modelo macro y los modelos macros pues funcionan mejor teniendo en cuenta estos efectos individuales de los países incluidos en la muestra y también para tratar de corregir la endogeneidad he usado el modelo de los mínimos cuadrados generalizados también he calculado el método de los perdón el método de los mínimos generalizados pero este no lo incluido aquí en el trabajo porque lo he hecho posterior y entonces aún no lo incluido en este trabajo y este es el modelo que he calculado que tiene como variable dependiente la libertad de la libertad económica como variables independientes el retardo de la libertad económica que en la literatura se muestra que es un factor determinante de la libertad económica actual y después he incluido una matriz de variables que incluyen o que tratan de medir la desnaturalización fiscal entre ellos usando los datos la base de datos del Fondo Monetario Internacional tomo los ingresos y gastos públicos de los gobiernos subcentrales después los ingresos y gastos de los gobiernos subcentrales excluyendo las transferencias y después de manera separada las transferencias fiscales por parte de otros niveles de gobierno para ver si afecta efectivamente que si se gastan recursos no propios pues se genera una mayor o una menor libertad económica en cuanto a las varias de control he incluido varias que son encontradas en la literatura que pueden afectar la libertad económica el logaritmo neperiano del PIB per cápita el capital humano la apertura comercial el índice de Gini la libertad personal o el número de el número de habitantes y los resultados no he incluido aquí la tabla con los resultados porque era bastante grande con tantas variables pero bueno si queréis verla os la puedo enviar sin problema ninguno el trabajo el trabajo completo además he hecho varias simulaciones he separado los países desarrollados y no desarrollados así que si si le queréis echarlo en vistazo podéis enviaros el trabajo pero en la mayoría de los resultados obtenidos lo que se muestra es que una mayor descentralización del gasto implica una mayor libertad económica pero en cambio unos mayores ingresos públicos por parte de los gobiernos o centrales no tiene efectos significativos sobre la libertad económica y además las variables de control efectivamente tanto el logaritmo neperiano del PIB per cápita como la libertad económica retardada como la apertura comercial son factores determinantes de la libertad económica y la explicación de todo de estos resultados es que quizás habría que separar a los países desarrollados y no desarrollados y es que los países desarrollados con instituciones fuertes y con la descentralización fiscal en la que los gobiernos y los policy makers están más cerca de los ciudadanos estos pueden favorecer el desarrollo de políticas públicas que añadan valor para los ciudadanos y los ciudadanos pueden ver esto positivamente esta intromisión del gobierno de los gobiernos y entonces aceptar pagar mayores impuestos y que el gobierno se meta en sus vidas porque lo ven de manera positiva en cambio en los países no desarrollados estos resultados lo que puede estar detrás es que efectivamente mayor desentracción fiscal mayor descoordinación entre niveles subcentrales de gobierno y al final se facilita la captura de rentas entonces como conclusión yo no con estos resultados yo no avalo la hipótesis de Leviatán pero tampoco la puedo rechazar y aquí es donde entran las limitaciones de mi trabajo que como bien dije es sobre todo el T que debería ser mayor porque además puedo correr riesgo de insesgadez se conoce como sesgo de níquel entonces ampliando la muestra temporal puedo mejorar los resultados o tener resultados mucho más robustos y puede que cambien en cierto modo los resultados y además el problema de mi muestra temporal es que desde el año 2008 2016 hay una crisis económica por el medio y puede que también afecte de algún modo a los resultados y como pongo aquí aplicar el método de los momentos generalizados que el método de los momentos generalizados también permite estimar este mismo modelo sin variar la T y mejorar o tener resultados más robustos lo he hecho no lo incluido aquí los resultados son similares a los obtenidos aquí y también me planteo una ampliación una nueva hipótesis una pregunta es con instituciones fuertes la descentralización fiscal tiende a mejorar la percepción por parte de los ciudadanos de los policímecos y por tanto aceptar más la intervención del gobierno ahí dejo la pregunta y habrá que seguir investigando muchísimas gracias pues se abre el turno de preguntas comentarios y demás para para pagar dentro de lo que es el ámbito de biótica esto va a tener muchísimo futuro pero no es que haya solucionado el problema diciendo apliquemos derechos de propiedad individuales y ya está porque creo que hay una confusión entre que la información sea acerca de uno y que la información sea mía porque yo te digo que mido un metro ochenta y me llamo Paco Capella es una información acerca de mí pero ¿qué sentido tiene que es información mía? que está en la cabeza de todos vosotros que tengo que ir controlando a ver si la usáis por ahí y que me parezco un arroyante y si la usáis o que me pidáis un permiso eso es un poco absurdo entonces en el caso del canoma es información que te ha construido a ti mismo y que otros pueden usar para predecir si vas a tener problemas por ejemplo con infecciones inseguros o cuál va a ser tu rendimiento laboral o cuál es tu personalidad si alguien se quiere emparejar sexualmente contigo si eres una buena pareja porque los dos hay que tener hijos más fuertes más listos o más sanos entonces creo que hay problemas pero no creo y hay que avanzar en esa investigación pero no me ha quedado claro cómo lo resuelves y digo bueno que el tema sea de cada uno ¿qué significa? Sí, gracias por la pregunta sí, yo creo que el tema es complejo de alguna forma y deriva también de que la materia fundamental de estudio pues también es compleja y bastante incomprendida inclusive digamos las personas que más se dedican a la investigación genética hasta la fecha pues pocos atreverán a dar conclusiones tajantes al respecto pero lo que sí es claro es de que la ciencia avanza tan rápido de forma tan impredecible de que ninguno de los que estamos aquí presentes vamos a poder saber de qué forma va a ser factible utilizar nuestra información en 10 años entonces el tema lo asemejo por ejemplo a los riesgos que uno vive en Guatemala con el DPI es información es el documento de identificación personal sí, DNI aquí entonces digamos que aunque uno dice bueno pues el número yo lo pongo lo escribo lo publico etc, etc, etc de alguna forma cuando alguien viene agarra ese número o una fotografía de mi documento pues puede crear y simular mi identidad por ejemplo entonces de una forma muy similar la información genética que no está protegida como propiedad privada pues corre el riesgo parecido de que otras personas utilicen la información de una forma posiblemente en la que ahorita no lo podemos imaginar pero supongamos de que dentro de 5 años para no ser tan largoplacista se puede dar un medicamento para que las personas no cometan delitos entonces ¿cómo sabemos nosotros que la base de datos establecía en el banco forense no va a ser forzada a utilizarse para de alguna forma establecer que la gente tenga que tener ese tipo de tratamientos previendo el uso del delito entonces aunque es difícil hacer la comparación pues uno debería empezarse a plantear el tema de bueno mi información es diferente tratarla como confidencialidad que es lo que se hace en la actualidad a tratarla como propiedad porque digamos que si una institución me dice mire yo le prometo que su información nadie la puede usar solo yo pues eso es confidencialidad pero si yo digo mire esa información es mía y quiero que la saque de base de datos eso es propiedad entonces el tema es de que yo no tengo esa capacidad de sacar mi información de las bases de datos y de esa forma asegurar que no la vayan a utilizar en el futuro no tengo un legítimo control sobre ella vale tú estás presuponiendo lo que quieres demostrar es que la información es tuya no es la información acerca de ti que sea tuya o no es algo que habrá que discutir incluso yo creo que hay que discutir si el propio concepto de derecho de propiedad que es un concepto definido como se acaba explicado para resolver conflictos sobre bienes materiales escasos y luego habrá que ver si se puede extender a cosas no materiales como la información si tiene sentido si tú has cedido tu información o has firmado un contrato con una empresa para que te haga un análisis genético y luego esa información esté en una base de datos hay más que propiedad habría unas cláusulas contractuales una regla de que se puede hacer y que no se puede hacer entonces que yo puedo obtener tu información genética sin tu permiso y sin agrocierte en absoluto tú simplemente tocas con tu mano el pongo de la puerta yo voy de ahí saco el material genético lo paso y digo no, ya es de esta persona o sea entonces ya tengo tu información tú probablemente ni sepas nada en qué sentido eso es mío el futuro yo creo que el futuro preocupante es que estas cosas van a pasar y mucha gente las va a dejar hacer sin avisar es decir va a ir recopilando toda la información que pueda de mucha gente y luego la tendrá escondida porque no es como la propiedad que dices esto es mío y lo muestro recopilado sino al revés la tendrá escondida la usará y podrá haber como mercados negros de información que sean de las grandes fáciles de funcionar sin que llegue el poder público a entrometerse porque están mercados negros escondidos sí digamos en esa línea de pensamiento el ejemplo que exponía respecto a interpretar el ADN como un libro digamos escrito en un idioma que no se puede leer y la ciencia como traductor pues trata de abordar ese tema respecto a que bueno si alguien viene y agarra el libro que es mío que yo lo escribí y se lo lleva aunque él lo tenga ¿de quién es el libro? pues es el que lo escribió entonces si la información genética está incluida en el ADN y esa información que uno hereda de sus padres pues de alguna forma aunque alguien pueda tener una copia de la información porque por ahí va la divergencia que yo veo entre la confidencialidad y la propiedad porque alguien puede tener acceso a esa base de datos el tema es como usa la base de datos y entonces si alguien viene y agarra mi libro en un idioma extraño y lo empieza a publicar pues es evidente que yo tengo un derecho de autoría o de propiedad sobre ese libro en el sí 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 estoy de acuerdo digamos los bienes intangibles es o sea hay diferentes formas de abordar el tema de propiedad pero en este caso mi propuesta es que se aborden de esa manera pero es lo más que una descripción una propuesta sí correcto o sea lo que es es muy interesante solo me preocupan dos cosas si me hayas puesto ejemplos para ilustrar ideas hiper abstractas que yo iba corriendo y dije bueno a qué se puede estar refiriendo más o menos habría sido un facilitador y luego el presentar la propiedad como resultado de un contrato creo que no se puede hacer mucho tiempo dándole vueltas y el resultado me sale al revés la propiedad es el concepto básico y los contratos son modificadores de derechos de propiedad o modificadores de reglas lo que se me ocurre es que ¿qué pasa si hay contratos entre personas? ¿qué haces con las personas que no han participado en ese contrato? ¿reconocen esa propiedad? ¿no la reconoce? ¿qué pasa si tienes múltiples contratos entre múltiples personas que son diferentes o son incompatibles entre sí? ¿cuáles son ahí los derechos de propiedad? pueden ser totalmente incompatibles unos han reconocido esa camisa es tuya pero otros hemos reconocido que no de otro o media camisa es tuya media no pues ahí hay todo tipo de problemas que yo no encuentro que sean que se puedan resolver que se confunde y que los derechos se reconozcan con que los derechos existan de forma abstracta no no es que no si no se le conoce no existe voy por tus dos partes bien ejemplos si tienes toda la razón el texto original del original tiene ejemplos y todo esto en lo que yo estoy pensando pero tenemos un tiempo limitado propiedad privada pura lo he dicho y propiedad comunal pura no no existen ahora si nos ponemos a pensar lo que puede ser lo que en el mundo real puede resultar más parecido para la propiedad privada pura pero no el oeste americano tú te proteges tu derecho con tu pistolita tú decides con quien intercambias para las enajenaciones y todos te lo reconocen o se resuelve rápido por llevarnos un poquito a la broma propiedad comunal pura y por eso las he puesto puras porque eso no existe un convento un convento o una batucada me vale igual ¿vale? vosotros sois una batucada y yo entro la batucada como tal no sus miembros individuales es la batucada percusión brasileña vamos con el convento sí vamos con el convento supongamos que vosotros sois un convento ¿vale? el propietario de los bienes del convento es el convento no es cada uno de vosotros individualmente no tenéis derecho de propiedad sobre los bienes del convento el sujeto del derecho del sujeto activo el derecho de propiedad es el convento yo entro de novicio ¿vale? ¿adquiero algún derecho a los bienes del convento? no ninguno yo pierdo la fe y salgo del convento ¿pierdo algún derecho de propiedad? no ¿por qué? porque la propiedad no es individual en ningún caso es sobre un agregado de personas y lo que es más importante indivisible ejemplo de eso pues podría ser un convento de propiedad comunal ejemplo de propiedad privada pero no ¿vale? porque todos tienen su cepillo de dientes o cosas así ejemplo de propiedad privada pero no porque luego venía el séptimo de caballería el oeste americano y el resto es el mundo ¿vale? ejemplos esos con la segunda aclaración la propiedad como resultado de un contrato y tú me dices ¿por qué no planteamos la alternativa contraria? los contratos como resultado de la propiedad porque entonces no explicamos la propiedad no pero es que yo lo que no quiero caer es perdona en lo que le has hecho a él que creo que tienes razón en una petición de principio no puedes explicar una cosa dándola por supuesta es como el por seguir con lo de Leviatán no puedes explicar el estado de sociedad más o menos civilizado porque nos pongamos todos de acuerdo a discutir las cosas porque ya estamos civilizados cuando nos ponemos a discutir todos es un fallo de petición de principio aquí no yo te explico la propiedad como es un salto de la posesión que da estabilidad porque alguien fue suficientemente bestia como para asegurarse la posesión a largo plazo primer paso y segundo paso los demás se los reconocimos y ahí cuando los demás se los reconocimos es cuando surge la propiedad no cuando yo impongo la posesión a largo plazo sino cuando los demás me lo reconocen por eso digo que la propiedad es un reconocimiento de los demás pero es que todo es un reconocimiento de los demás la raza la raza es una cosa genética la raza como concepto pues no tiene ningún sentido científico me parece a mí pero todos socialmente entendemos más o menos lo que es el concepto de raza y lo entendemos por sus consecuencias no porque esté basado en un criterio científico previo el criterio científico previo es una justificación posterior para una idea que ya tienes y ya sé que aquí me estoy pasando 40 pueblos constructivistamente pero es así es que el mundo funciona así si no hubiera unificación ejemplo paradigmático los pobres judíos había judíos que no sabían que eran judíos hasta que los contaron con IBM los nazis y eran judíos que no sabían que eran judíos son judíos o no son judíos ese es el problema de la identidad que comentaba esto al principio identidad es un concepto fundamentalmente matemático es decir una cosa es idéntica a sí misma bueno depende y según depende y según con el paso del tiempo yo puedo ser idéntico a mí mismo desde hace 10 años o de dentro de 20 años pues no lo sé soy yo mismo si soy idéntico lo dudo entonces hay un problema ¿por qué yo sería idéntico en carácter social? porque vosotros me reconoceríais como idéntico porque hago una fiesta de 25 años de la graduación del instituto y todos me reconocen como aquel que estuvo ahí entre otras cosas y ya sé que esta doctrina no va a calar pero es la mía hay tres preguntas Juan Luis y Paul gracias más es una aporte a la intervención de Francisco que yo he mirado un poco acerca del tema de los datos estacionales sobre todo acá en Europa España tiene la ley de destrucción de datos estacionales que se considera una de las más avanzadas en el tema se acaba de aprobar el reglamento de protección de datos estacionales de la Unión Europea independientemente de las críticas que se puedan hacer normativamente ya existe la protección que digamos Francisco hacía ver que era imposible realizar de hecho el llevar datos electrónicamente o manualmente ya no se considera como propietario y que los lleva el propietario es el ser humano y en este caso llega hasta el tema del ADN las huellas su nombre su estatura y también las derivaciones que puedes hacer de esa información digamos es una realidad normativa que ya tan sencillo se aplica habrá que ver realmente sus consecuencias pero tomando ahí las palabras que decía el expositor el mundo real eso ya es tan difícil bueno felicidades a los transponentes voy a continuar con la idea de Paco Capella entonces para Luis José importante leer a Stefan Quincela contra la propiedad intelectual según Quincela solamente los bienes físicos son sujetos de ser apropiados los bienes las ideas si los bienes intangibles con la información no son sujetos de apropiación entonces vamos a poner un ejemplo para entendernos y enlazo también con lo que comenta Saga de que el derecho es el reconocimiento de terceros de que algo de que tú tienes el derecho exclusivo si tú escribes un libro sobre cirugía y tienes el libro encima de la mesa y yo me lo llevo el libro es un objeto físico yo entiendo que te estoy robando el libro no la información te estoy robando el libro si yo robo el libro y no lo leo yo no sé ni de que va no te puedo robar la información solamente te puedo robar el libro físico ahora si yo cojo el libro yo y mucha gente y voy a una fotocopia ahora como se quejaba aquí mi querido amigo que dice ya no escribo más porque me lo fotocopian todo el público no percibe que te estoy robando nada sociológicamente no es un robo ¿por qué? porque yo y esto lo explica Quincella mejor que yo porque yo estoy utilizando mi propio papel y mi propia tinta estoy usando mi propia propiedad y mi propio dinero para obtener una copia según Quincella copiar no es robar es distinto entonces en el caso tuyo lo que a ti te preocupa yo creo que ya está resuelto por el derecho es decir yo voy al médico tú me haces unas pruebas y o bien diantológicamente o bien contractualmente vamos a firmar un contrato por el cual tú estás obligado a guardar secreto eso ya está es decir que si tú quieres evitar que tu información salga tú tienes que reservarla tú eres el responsable de proteger ese secreto como la Coca-Cola es responsable de guardar su fórmula son ellos los responsables eso está cubierto mediante los contratos y mediante el derecho tú como médico puedes comportarte mal hoy en día y compartir unos datos personales de un paciente con alguien pero si no tú se da cuenta te lleva al juzgado y te denuncia eso ya está resuelto ¿de acuerdo? Sí, sí, gracias hay una cosa importante digamos en la interpretación de esta plática y es de que obviamente hay ciertas diferencias entre derecho de Unión Europea y derecho especialmente en mi país en Guatemala entonces naturalmente y como he ido descubriendo estos días que he estado platicando con varios de ustedes y entendiendo todo este tema ustedes han avanzado un poco más en el tema de los derechos respecto a los datos sin embargo sí sigo pensando de que me parece que el tema todavía no está enteramente zanjado porque todavía hay ciertos lugares excepciones que pueden ser peligrosas especialmente ante que no sabemos qué otras aplicaciones puedan ocurrir digamos en 1960 apenas empezaban a hablar exacto es un tema evolutivo exacto el derecho es evolutivo eso no está escrito no lo sabemos pero bueno el mercado suele dar respuestas el mercado también puede haber que ser privado el mercado puede y de hecho dar respuestas a todos esos problemas ya se verán no hay por qué también alarmarse ya esperemos que eso se resuelva o se va resolviendo todo poco a poco está bien gracias Japón copió mucho y acabó mal no no quiero muertesas pero no quiero y acabó mal gracias están reconocidos por la UNESCO y aprobado por la ONU que los animales tienen derechos desde el 78 no no de verdad o sea podemos flipar lo que quieras pero está aprobado impresionante pero donde yo le veo cierta laguna a lo que está comentando esa tesis es que si ese derecho solo surge mediante el reconocimiento del sujeto pasivo del sujeto activo lo que sucede es que cuando ese sujeto pasivo es un ladrón entonces el sujeto activo ya no tiene ese reconocimiento y por tanto lo pierde entonces me podrá decir no no pero es que es la comunidad no no es que si esa comunidad no es un ladrón sino que es una panda de comunistas que quiere invitar sus bienes ¿cuál es la diferencia? es el reconocimiento de ese derecho a la propiedad entonces según su tesis él no tiene él no tiene derecho a propiedad porque la comunidad no se lo ha reconocido porque le han lavado el cerebro para que sea comunista entonces no establece como un principio por encima de los seres humanos que al cual no se pueda apelar para hacer uso de los tesis no hay ley natural no hay un principio no hay simplemente un reconocimiento no hay tú puedes creer en lo que quieras tú puedes creer en lo que quieras yo puedo explicar que aquí hay luces porque doy ahí y muchos enanitos corren con antorchas y se ponen juntos ahí yo puedo creerlo pero no creo que lo explique bien y de hecho prefiero explicaciones que no impliquen estas hipótesis no digo que no existan los enanitos o Dios o Papá Noel lo que digo es que no es una hipótesis necesaria para explicar eso y como no es una hipótesis necesaria para explicar eso tampoco es una hipótesis necesaria para explicar el derecho de propiedad que puede puede no si me dejas responderte a la primera del ladrón te explico el ladrón no es que no reconozca tu derecho de propiedad ¿cómo no lo vas a reconocer? si no, no te robaría lo primero que hace es reconocerte tu derecho de propiedad y lo segundo que hace es tener él su derecho de propiedad sobre lo que era tuyo luego reconoce dos veces el derecho de propiedad otra cosa distinta son los comunistas que dices tú una panda de comunistas una panda de comunistas no están en contra del derecho de propiedad aunque se le unen no están en contra del derecho de propiedad están en contra del derecho de propiedad privada que es distinto por eso hay tres tipos de derecho de propiedad no debemos asumir privada pura si queremos verlo así no debemos y no tan pura no debemos sí están en contra de todo lo que no sea derecho de propiedad tercera columna ahora depende sobre qué porque esto es sobre el sentido de la propiedad pero también sobre su extensión porque si solo son los medios de producción no son todos los bienes escasos sujetos a derecho de ese tipo de propiedad ahora si también los bienes de consumo lo son entonces ya no son socialistas estrictos serían comunistas en el mundo de hoz vale pero no están en contra del derecho de propiedad simplemente ven otro derecho de propiedad bueno es que volvemos a dar por supuesto volvemos volvemos a dar por supuesto lo que pretendemos explicar como que tu derecho de propiedad será tu derecho de propiedad si te lo reconocen podemos estar de acuerdo tú y yo podemos estar de acuerdo con la propiedad privada más o menos pura podemos estar de acuerdo pero eso no quiere decir que exista una cosa es lo que hay y otra cosa es lo que te gustaría que hubiera en la unión soviética no había propiedad privada de los medios de producción ya está yo no digo que estuviera bien o mal coincido contigo en que estaba mal y funcionó mal pero eso no es lo que estoy explicando aquí yo lo que estoy diciendo es que no la había no, tampoco le tienes que convencer he dicho que para eso como en el lugar de West cojo mi escopeta y me hago para leer que yo no he dicho que les tengo tú dices que no parte el derecho de propiedad desde que tú impones que esa es tu propiedad entonces no tendrían derecho de propiedad esos del medio oeste y si mediante su escopeta ejercen no es su derecho de propiedad es que existe desde antes sino que ahí digamos lo protegen pero ya existe desde antes el derecho de propiedad y en el sentido del ladrón es que un ladrón el ladrón típico sí porque se considera ladrón ¿sabes? y se hubiera un derecho de propiedad pero puede haber otro tipo de ladrón en el estilo que no cree que se hubiera un derecho de propiedad y que lo reconoce es que está devolviendo cosas claro y no te lo está reconociendo y entonces te ves en un problema ¿y Erlay les reconocía? Erlay, Juan Sintierla les reconocía que estaba devolviendo propiedades a sus legítimos dueños no y cuando le devolvían no, no cuando le devolvían las propiedades a los que tú llamas sus legítimos dueños hacían ostentación de que lo tenían delante del serifo las escondían entonces ¿tenían derecho de propiedad sobre esos bienes o no? pues no pues no pero no me parece ni bien ni mal es un cuento además pero vamos que sí, que sí que tienes derecho a lo que quieras hasta que te lo quitan ¿tú tienes derecho a vender tu riñón como le he dicho aquí al compañero? no luego no eres propietario de tu riñón no puedes enajenarlo puedes ser poseedor como en tu código ceregenético en Irán sí pero no eres propietario es que no lo eres ni de tu fuerza de trabajo salvo que haya esclavitud voluntaria tú no eres propietario de tu fuerza de trabajo porque no puedes venderla ya está y lo del reconocimiento explícito yo no he dicho que tengas que convencer a los otros para que ellos te den tu derecho de propiedad no, he dicho y he empezado así el reconocimiento del derecho de propiedad lo llevan a cabo de un modo más o menos implícito el resto de agentes que están o potencialmente pueden llegar a estar en relación con el propietario a mí me basta con que no atentes contra lo que es mío no me tienes que dar por escrito que tú crees en mis derechos de propiedad ni yo te tengo que convencer con que no lo hagas basta es implícito si quieres poner bueno no que se está grabando luego hablamos la última yo rápidamente respecto a los efectos de la propiedad vamos a ver usted lo que plantea es que la propiedad existe en el momento en el que los demás la reconocen respetan etcétera ¿no? en caso de que no se dé no hay propiedad no hay propiedad es decir si yo ahora mismo tengo el teléfono móvil y vosotros lo respetáis se dice que tengo propiedad sobre ello pero si ninguno de ellos lo respeta viene me lo roba y se va corriendo no vamos a ver pero la propiedad no es todo hay cosas que no están sujetas a derechos de propiedad y además hay otra cosa que se llama posesión o sea yo por ejemplo ahora estoy usando esto yo no soy propietario de esto si no 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 es la posesión hablo de y esto también el derecho a la propiedad si entonces mi pregunta es no sé si usted se refiere más bien a los efectos que 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 plantea la propiedad es decir que la gente respete tu posesión física o o si se refiere literalmente a lo que es en el extracto el derecho de propiedad por ejemplo si a una a una persona le roban una sociedad de esta de viaje que roban a una persona y está ahí llorando usted le diría en plan no 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 es que usted no tiene propiedad porque es que nadie la respeta no pero vamos a ver el robo el robo en ningún caso inválido al derecho de propiedad es que ese es el fallo no vamos a ver tú me dices que me quedo con la primera parte que me parece quizá lo más interesante y en lo que no vais a estar de acuerdo lo más interesante de aclarar una cosa es el derecho de propiedad definido según te he entendido y otra cosa sería los efectos del derecho de propiedad habría que separarlos ¿no? no yo lo que digo es el derecho de propiedad son sus efectos es decir es absolutamente pragmatismo norteamericano de toda la vida de Dios existen sus consecuencias es pragmatismo y yo te estoy diciendo eso y si no nos vamos a la unión soviética y me dices tengo derecho de propiedad a esta fábrica no 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 pero no es una cuestión moral es que lo que no quiero que hagamos es mezclar las cuestiones morales con las cuestiones de hecho de hecho no la tienes pues con eso me vale no hay propiedad perdón vale, vale pues bueno vamos a hacer 10 minutos de descanso a ver si